Con la asistencia del alcalde de Santiago Felipe Alessandri y el abogado Juan Carlos Ferrada, la comisión investigadora que estudia la acusación constitucional contra el ex ministro del interior Andrés Chadwick sesionó en Valparaíso. El presidente de la comisión, Jaime Belolio, valoró la participación de los invitados. Estuvo el alcalde de Santiago quien relató cuál era la situación del día en que se establece el estado de emergencia, cuál fue la destrucción, cuál fue la justificación de una medida que por supuesto es más gravosa que toda otra medida que se pueda tomar por ser un estado de excepción constitucional, que es un estado de emergencia. Y él dice que en todos sus años en los que fue concejal, así como también en los que fue alcalde, nunca vio un grado de violencia, de destrucción tal que dejara a la ciudad de tal mala manera. Y que eran las mismas personas habitantes de la comuna y entonces puso algunos ejemplos, de hecho inclusive puso un audio, de cómo personas le pedían ese esfuerzo por mayor protección y orden público. Entonces creo que en la lógica, digamos, del alcalde, que no es referirse exclusivamente al ámbito, digamos así, constitucional y etcétera, sino que lo que a él le tocó vivir es que ratifica la importancia y necesidad de la declaración de un estado de emergencia. Y en segundo lugar, el profesor Ferrada creo que fue muy interesante en su posición sobre si esta acusación es una cuestión política y cómo tiene que deducirse ella aquí adentro del Congreso, así como también desechó el segundo capítulo, que es más formal, que establece que estuviera mal realizado el decreto mismo que él entrega a las facultades al jefe de la defensa. Por su parte, el diputado Marcos Silavaca dijo que frente a las exposiciones que se han ido presentando, a su juicio consideró que hubo medidas que se tuvieron que haber tomado y no se adoptaron. Las situaciones creo que aquí el ministro del Interior tuvo que haber adoptado una serie de medidas en pos de poder terminar con aquellos abusos o aquellos actos que en definitiva estaban lesionando permanentemente a la ciudadanía y sobre todo cuando se van generando patrones. Es decir, claramente el ministro del Interior no es responsable del hecho en particular que se genera o el hecho particular de la violación de los derechos humanos, pero sí es responsable de tomar las medidas para que ese tipo de acciones, ese tipo de hechos no se vuelva a producir. La Comisión Acusación Constitucional contra el exministro del Interior volverá a sesionar el lunes 18 en Valparaíso. ¡Gracias! ¡Gracias!